Todas las rosas blancas que rueden a tus pies, quisiera que mi alma las hubiese brotado. Quisiera ser un sueño, quisiera ser un lirio para mirar de frente tus grandes ojos claros. Que mi vida tuviese una luz infinita, joya de los senderos que adornara tu vaso, quisiera ser orilla de flores de ribera, por irte acompañando, por irte emberezando. El paisaje sin nombre de tus ojos perdidos, el agua para el sitio, último de tus labios. Tierra del mediodía, adonde tú descansaras, la paloma inmortal que alcanzaran tus manos.